muy buenas que tal estáis bienvenidos a mi canal y creo que bienvenidos a lo que será el último vídeo de gameplay de Deathloop porque os voy a hacer un vídeo explicando por lo tanto este va a ser creo que va a ser el ending no sé si sí o sí vale voy a ir dándole para adelante pasa al mediodía no sé yo imagino que este sí va a ser el último vídeo pero os haré un vídeo para aquellos que no tengáis mucha idea o que ahora estoy cogiendo la dinámica un poco como me ha pasado a mí casi el 90% del gameplay explicar un poco explicar un poco de qué va el juego cómo va el juego cómo funciona lo importante y lo no importante para poder avanzar en la historia porque porque yo creo que que es complicado es complicado de entender al principio aunque tú estés echando mucha cuenta es complicado entender un poquillo no te aburres de no ganar nunca porque aunque se maten al día siguiente me despierto aquí sólo prolongas mi estancia bueno si os ayuda si os gusta podéis suscribiros vale venga seguimos no suele decir mucho al principio del vídeo lo digo a lo mejor al final y tal pero si es verdad que suscribirse pues totalmente gratis y ayuda muchísimo para que para que youtube posicione bien los vídeos y todas esas cosas dónde voy dónde voy a bailar la grabación tiene me acordaba vale dónde puedo entrar por aquí son parte fundamental del show y necesitan un suministro de oxígeno porque no hacen bombas bombas no ni de arte perdona cómo iba eso vale rapidito y ya con esto ya creo que nos podemos ir del tirón ok WTF esto ya tope de much esto ya tope de mucho alex i i y i i i Esto ya lo veremos. ¡No te explotas! No sé que es un batería. ¿Cómo no? Estoy callado para que escuchéis al perro como ladra, no es por otra cosa. Es que no se calla, tío. Al no callarse, tío, está todo el mundo revuelto. ¡Que no se calla, tío! ¡Notas! ¡No se calla, tío! ¡No se calla el nota, tío! Voy a abrir eso. Vale, le damos la grabación. Espero que valga la pena. ¡Escuchar el discritube tan útil como cenicero en bicicleta! ¡Ja, ja, ja! Sintetízame a un Alainz cariñoso. Haz que Alainz le dé a Winnie lo que quiere. ¡Hostia! ¡Eh! Debería de ser detallada de... ¿Qué es lo que quiere esta, tío? Es que no sé. Amor con motivo. No lo sé si cariñoso, tío. Voy a probar. No sé qué tengo que hacer. A ver, Tubit. Quiero que Alexis suene... Emotivo. Grabaciones bien juntadas. Escuchar. Atención. ¡Wenji! Lo sé desde que nos conocimos. Somos almas gemelas. Vemos el mundo de una forma única tú y yo. Te quiero tanto. Ven a la fiesta. No, no, no. No se lo va a tragar. Ah, vale. Puedo probar todas. Tranquilo, pues ya está. Tubit. Haz que Alexis suene... Tajante. Grabaciones bien juntadas. Escuchar. Atención. ¡Wenji! ¿En serio? ¿Me perteneces? Soy tu dueño. No rechaces. Ven a la fiesta. No. Ah, no. Eso me ha dado repelos. Tubit. Quiero que suene... Sincero. Grabaciones bien juntadas. Escuchar. Atención. ¡Wenji! La gente piensa que los ejecutivos no somos creativos. Pero eso no es cierto. La subición es lo nuestro. ¿Quieres que suplique? Si es eso, lo haré más que encantado. Deja de resistirte. Ahí está así. A la fiesta. A lo mejor haz que Alexis suene menos... Alexis. Dile que le abra la puerta en Uptam. Idea estupenda. Pistolero por certificar. Deja de llamarme así. Grabaciones bien juntadas. Escuchar. Atención. Pues... Mira, te lo pongo aún mejor. ¿Es la puerta cerrada? ¿Quieres abrirla, verdad? Te diré cómo hacerlo. Vine a la fiesta. Confiesa y te contaré todos mis secretos. Ahora sí. Conzuelo. Listo. A ver, Tubit. Escúchame. Cuando Alexis use el altavoz esta tarde, interrúmpelo y reproduce esta grabación en su lugar. Solamente esta. ¿Vale? Efecutar comando en todo bucle hasta nuevas instrucciones. ¿Vale? Aquí esto que es. Una cosa. Ya que tú te acuerdas de todo lo que ha pasado, ¿Es la primera vez que edito la grabación? Probabilidad de cálculo. Éxito. ¿Y por qué, coño? Cada bucle amo a Charlie más desagradable. Tubit. Recuerda. Tubit. Borrar el 80%. ¿Quieres decir que te estás borrando la memoria por Charlie? No es todo. Amo Charlie. Es mi amo. No soy nada. ¿A que explota? ¿Pero qué estás haciendo? Dio no. Ser Tubit. ¿Por qué dejas que este tío te dé órdenes? Eres más listo que él. El amo Charlie, ser. El genio de nuestra generación. Sin de frase. Y también una buzón. Tienes que plantarle cara como se merece. Dale lo suyo. Rómpele los morros. Ya sabes. El capitán hace referencia a movimiento. Pero Tubit no tener piernas. No necesitas poder correr para ser fuerte. ¿Lo pillas? Tú eres leal. Esa es la mejor cualidad. De todo ser consciente. El capitán. ¿Considerar Tubit usuario? Claro. Almacénalo en tu memoria y no lo borres. Aunque lo diga él. Cuando todo esto se acabe, intentaré darte algo de movilidad. Podríamos engancharte a una camioneta o algo así. El capitán. Ahora. Ser un pistolero. Certificado. Ya memorizado. No olvidar jamás. Gracias. Jamás se me habría ocurrido. El capitán. Es usuario con privilegios. Ahora sus órdenes ser prioritarias. Perfecto. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Salida. Voy a ver si hay gente aquí. A ver si la voy a liar. ¿Hay peña? No, yo creo que ya me puedo escapar. Ahí hay un hippie ahí abajo. Ahí hay un hippie ahí abajo. Mucha gente. No me da tiempo a irme, ¿no? ¿What the fuck? Me voy a morir. Vale. Sí, sí me da tiempo. Vale. Aquí me voy a meter por aquí ahora en cuanto haya poder. Vale. Ya hay gente ahí. No pasa nada. Ya está. Ok. Bueno, pues supuestamente ya va a venir a la fiesta. Entonces van a venir todos a la fiesta y todos van a morir supuestamente en esa fiesta. Pero ahora es cuando tengo que terminar de hacer algo más, imagino, ¿no? No lo sé. Vale. Hemos hecho por lo menos que tu bit sea leal. Alexis no puede darle a Wengie lo que quiere, pero eso no va a impedir que se la juegue para conseguir información. Tu bit le mostrará mi invitación en cada bucle. Bienvenida a la fiesta, doctora. Vale. No sé... No sé... ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer, tío. El de la pista de visionario tengo que hacerlo, tío. Tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo y repetirlo hasta que lo consiga, tío. Tengo que hacerlo con cuidado. Porque en el momento que me detecten, el bucle se reinicia. Y esa yo creo que es lo último que me falta ya para... Creo que es lo último que me falta ya para dejarlo todo listo. Seguro que todo el mundo... Sí, al 100%. Bueno, menos yo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Estás olvidando cosas? ¿Quién eres? ¿Qué estoy haciendo aquí? Si te pasa. Vete, vete. Es la... ¿Por qué yo...? Vale. Vale. Perfecto, vamos, para arriba. No, tío. Ahora sale Juliana. What the fuck? Cuando me ven mucho, aparece Juliana. Me muero. Tú eres desbloqueado. Vale, Juliana muerta del tirón. Perfecto. Vale, hay muchas... Por la noche hay un viaje de cosas aquí. Ahí hay algo. Vale. Vale, por aquí. No sé si por aquí ya voy a poder entrar. No, no podía, creo, tío. Vale. He jodido, tío. Esta parte la he intentado varias veces, pero siempre la hago como corriendo. Y siempre... No te escondas. No te escondas. No te escondas. Traidor a la misma. ¿Qué? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué? ¿Eh? Esto es más grande. ¿Lo puedo matar hoyo o no? Sí. No te escondas. ¿Dónde está, loco? ¡Muéstrate! Vaya. Vale. Esta zona es más o menos limpia. Tengo que dejar todo un poco limpio para ahora entrar allí. Ahí tengo un problema para entrar. ¿Hay algo ahí detrás, tío? ¿Hay algo? Es que no lo sé si puedo meterme ahí abajo, tío. Voy a intentarlo. No, ¿verdad? Vale. Joder, me está jodiendo, tío. Esta mierda, ¿eh? Esta misión me está jodiendo. Necesito mejorar. Necesito mejorar. Necesito mejorar, tío. Necesito mejorar, tío. Esta habilidad de... 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 De pasar desapercibido, tío. Porque... Vale. ¿Esto qué es? Torreta balística, vale. Uf. Vale. Hay que subir por aquí, ¿no? Hay que subir por aquí, ¿no? He encontrado algo que podría hacer que Alex... Que Alexis... Se delate, tío. Eso antes... Estaba en otro sitio, tío. Es que no sé dónde está eso, tío. Me pongo a fumar con gente desayunando justo al lado. Me pongo a fumar con gente... Hostia, qué bueno. Vale. Eh... Buah, aquí hay mucha gente, tío. Vale, por aquí bien. Por aquí bien. Vale. Mansión douji. Es que no sé, tío. No sé qué tengo que hacer. ¿Habría alguna opción de ponerme algún tipo de careta? Sería muy bueno ponerme a lo mejor algún tipo de careta o algo, ¿eh? Voy a colarme ahí. Complicada esta parte, tío. Muy complicada esta parte, compadre. No sé por dónde meterme, tío. No reconocéis estos brazos, pero si soy el que sale del anuncio de los pañitos de... No lo entiendo, tío. Es que no sé dónde debo ir. Es que no sé dónde debo ir, tío. No sé dónde debo ir, tío. No sé dónde debo ir. Hay algo que... Hay algo que no estoy entendiendo, tío. ¿Crees que sabes hacer DJ? Vale. Quizás eso sería... Bueno, quizás eso será lo que debo hacer, tío. Hacer DJ o algo de eso, ¿no? No lo sé, tío. Voy a buscar por aquí. Hay algo aquí que no me está cuadrando, tío. ¿Qué haces ahí escondido, Girulo? What the fuck. Me voy a morir, ¿no? Es que no lo sé, tío. No sé qué tengo que hacer ahí. No lo sé. No sé qué tengo que hacer. No sé qué tengo que hacer ahí, tío. Es lo único que me queda, tío. Alexis quiere bailar con las canciones de su propia lista. Debería hacer de DJ su fiesta, sus reglas, su funeral. Yo creo que sí nos ha reconocido la... Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Aunque yo juraría que ya había estado ahí arriba. Y había cogido esa carta, pero bueno, lo mismo no la habíamos cogido en concreto esa. Vale, vamos a ver aquí ahora. Ejecuta tu plan. Vale, ahora sí. He encontrado... He encontrado algo que podría hacer que a él se delate. Vale. Vale. Vale, vamos al lío. Vamos al lío. Vamos a ver si terminamos ya esta. Que creo que esta misión es absurda porque ya lo matamos. Ya lo matamos. Pero es absurdo que ahora te obliguen a hacerlo de una manera especializada. Es decir, cuando no me habían delatado. Pero bueno. Vale, vamos al lío. El accesorio es una fucking cabeza, tío. Vamos a ver. A ver... Vale, esto... ¿Puedo entrar? Vale, sí. Venga, de aquí ya nos dijo que no le gustaba beber de la botella. Ahí hay un hippie. No, no, no. No me jodas. Vale, tenemos que ver... Aquí puedo bajar. Aquí puedo bajar. Pero solo está este. ¿Y cómo subo después? Es mi pregunta fundamental. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay aquí? Si hay uno no hay problema. Hay dos. Vale. Perfecto. Despacito, sin hacer mucha historia. Perfecto. Perfecto. Y perfecto, vale. No, tío. Ahora no puede venir Juliana, tío. Qué coraje, tío. Qué falso, tío. Qué falso, tío. No he hecho ni ruido. ¿Cómo va a venir Juliana, tío? Me va a romper el esquema, tío. Me va a romper la misión, tío. Me va a romper la misión, tío. La fucking Juliana. Voy a matar como ya y nos vamos, tío. O intentamos irnos. ¿Esto es Aleix? Ah, no, 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 no. No quería una buena jarra fría de esa cerveza, de chocolate, de medio cuerpo y, por supuesto, de grifo. De grifo. Porque es como mejor está. Pero uno de vosotros, capullos de mierda, me ha jodido el plan. Va a venir a ver si hay... Va a venir a ver si hay... Él es. Ahora sí, tío. Ahora sí está hecha supuestamente la misión. Es absurda, pero vale. Y así nos podemos ir. Mejora de carmesí. Vale. La cuestión es que yo creo que ahora ahí no voy a poder subir por aquí de nuevo, ¿no? Sí puedo. No. Sí puedo. ¡Yuhu! Vale, pues nos vamos por atrás, por donde hemos venido. Y ahora están los túneles bloqueados, tío, por la fucking Juliana, tío. Eh, ¿pasas? Es probable que muera, ¿eh? Totalmente. ¿O no? ¿O no? Ah, voy por abajo. Voy por aquí, que yo creo que puede ser más viable. Vale. Vale. Y sí. Yo ya tenía matado a ese, tío. No sé por qué no me lo ha contado. Se acaba el día y ahora se reinicia el bucle. Entonces, espera. ¿Ahora me voy a morir? ¿O es como soñar? ¿Vere a Juliana? Oh, joder. Eso espero. Vale. Ya supuestamente están todos muertos. Todos los visionarios, ¿no? No sé, tío. Me está rayando. No sé qué tengo que hacer, tío. Vale. Vale. Vamos a mejora de bloque. Vamos a imbuir. Vamos a sacrificar. Vamos a sacrificar. Absorción de impacto. Imbuir. Y ya está. Vamos a otro día. A ver qué nos ofrecen, tío. No sé si en esa misma misión... Si en esa misma misión... Tenía que matar a los dos. Es que no... Es que no... Hay cosas que no lo explica bien el juego, tío. Pista de arsenal. Que no sé si realmente sirve de algo. Pista de arsenal. Y aquí, aquí, aquí. Pista. Vale. Vale, este sí. Ya tenemos aquí... Ya tenemos aquí... La otra misión. Pues sí, es lo mismo si hace falta un vídeo más, tío. No me jodas. Yo quería acabarlo... Todo ya. Pero va a ser que no, tío. Al menos que Aníbal no soy... Agua pasada. Lo que importa es el futuro. A ver... Fractured Image. No sé qué tengo que hacer, pero vamos para allá. Vale, la verdad es que hay por aquí abajo. Que era por aquí detrás, ¿no? Vale. What the fuck? Me lo ha comido, tío. Me voy a morir. Al final, con la tontería. Vale. Vale, vamos a curarnos. Que me acordaba de este mapa, que aquí arriba había curas. A ver si nos sale la fucking Juliana. Hostia, ¿verdad? Que esta se nos quedó pendiente. No la terminamos de matar, tío. Es verdad. No la terminamos de matar. Si no fuera por el bucle, este sitio se caería, cachos. vale, encuentro el segundo pictograma que pictograma, loco, donde están encuentro el último pictograma ni fucking idea no lo sé vamos a ir despacio, vamos a ir con un poquito de calma no, yo creo que no vale complicado esta parte, tío vale, ya me han visto ah, vale, que hay que inspeccionarlos, tío vale, 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 vale fijo que es uno de los bebés de CIA que asco para gustos los colores pero no es la obra que busco pues a saber dónde están las obras esas, tío vale, por aquí sí hay uno vale, ahí acabo de ver un pictograma también aquí hay mucha gente, tío vale, vamos a ir sin prisas mucha peña aquí, tío vale, 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 vale es que no hay ni una pequeña guía de dónde pueden estar los diferentes pictogramas, tío vale, esta máquina puede explotar está rayando, tío al final la he liado al final la he liado porque no sé dónde están no sé dónde están los fucking pictogramas, tío vale, caos parece que es como si más destrucción en plan más velocidad y todas esas cosas chivato necesito vida, tío vale, por ahora bien vale, me gusta esta habilidad aunque realmente me gusta más la de la de... ¿qué me está dando? vale, vale vale, vamos a investigar aquí un poquito está todo leído, vale pero no sé, tío, dónde están los pictogramas, tío ese es el problema le gusta que le miremos qué bueno, joder no sé dónde están los pictogramas, tío no sé dónde están los pictogramas, tío no sé dónde están los fucking pictogramas, loco tiene que haber a lo mejor uno por zona o algo, ¿no, tío? no sé, tío no sé, tío no lo sé voy a bajar a diferentes zonas es que si explicaran algo más podría intentar ahí hay otro pictograma, vale vale vale, quizás estas cosas vale, quizás esto nos lleve a las diferentes regiones de donde están los pictogramas, tío no, no lo sé vale, ahí hay otro vale, pero puedo romper eso e intentar pasar por ahí arriba sí vale me queda el último, ¿no? me queda uno más no sé si puede ser ahí dentro, tío no hace falta es el plano, ¿qué plano? guardo unos planos en el reactor en el taller del búnker puedo usarlo para reactivar el dispositivo muy bien, eso no me interesa o no debe de interesar, me imagino yo vale, ahí hay batería perfecto y me falta algo, tío aquí arriba no he encontrado he encontrado ese y hay otro no pero aquí tiene que estar no vale vale, aquí ya lo he encontrado, tío y aquí hay algo está muy bien para avanzar en la historia pero necesito ya me voy para abajo a ver dónde puede estar las diferentes posibles compuertas aquí no va a haber nada, ¿no? vale, ¿qué quiere que haga? no voy a liarme aquí a cortar cables para liar la parda, tío ahora sí tengo ya todo el pictograma ahora sí puedo cortar un cable en plan voy a cortar un cable a ver qué pasa voy a cortar todos los cables voy a cortar todos los cables ya está vámonos ¿qué me está disparando, loco? venga abrimos la puerta y nos piramos ya a ver si terminamos ya también con esta misión ¿me revientan? no vale vale, vamos bien, ¿eh? buah vaya mina me he comido, tío rápido, rápido, rápido perfecto para adentro con la misión de FIA completada ahora tendrá que tendría que convencerla de que vaya a la fiesta no imagino, ¿no? no lo sé no lo sé esta me faltaba por matarla pero tengo que conseguir que ella también vaya supuestamente a la fiesta, ¿no? vamos a ver sucede por la tarde perfecto pues ahora nos vamos ¿cuál? sucede por la tarde ahora es la tarde no sé por qué motivo no nos ha dejado si sucede por la tarde podríamos entrar por la tarde vale, las pistas de arsenales me dan igual las pistas de arsenales me dan igual esto voy a imbuir por supuesto sacrificar suficiente no tengo suficiente dinero 14.000 me la juego porque necesito de aquí y de aquí no voy a poder, ¿no? 2.000 ni de coña bueno me quedo con las ganas venga pues vámonos un día más vamos a hacer la próxima misión de FIA a ver qué nos pide a otra ahora no lo sé la verdad no sé que estoy súper perdido ahora en esta parte vista de visionario sucede por la tarde tío es que antes si es que antes yo juraría tío que no nos ha dejado entrar antes por la tarde tío o será eso que está bugueado sucede por la tarde voy a ir por la tarde espero que ahora no se me buguee y me dejen entrar vale regresa la máquina no lo sé tío yo ya juraría que había estado en esa máquina pero bueno otra región diferente no es la misma región es la región de FIA pero tiene que ser en otra ubicación no abajo me refiero aunque en base a donde está el punto naranja la maldita máquina de Charly no hay día hola perro vale por aquí vale pero ¿dónde entro? sal de viaje sal de viaje eh hola vale vale pero ahí hay gente el artista está ausente what the fuck hay que ser por aquí detrás ¿no? por donde hemos entrado el otro día ¿no? en la foto ¿no? imagino vale ¿y ahora qué hago? vale el primer pictograma voy a tener que hacer los diferentes tengo que saber el número que es tío es decir tenemos que apuntar el número que es voy a coger un papel y vamos a ir probando cuál es la combinación ¿vale? primero muñeco con cabeza ¿vale? vamos a ir probando vale vale eh muñeco este ¿el 40? no vale el 41 primero el 41 que tiene pinta ya de que es esto es el final 41 ¿esto de coño es? que locura tío podría ser el 35 es que el pictograma se ve un poco como el culo la verdad vale este si va a ser que es el 16 ¿no? vale 41 16 unos 4 hay un poco raro vale vale este si es este es decir el el 44 vale el 04 04 si es el último ¿no? no 04 es el el tercero ¿vale? vale vale pues vamos a ir probando entonces porque supuestamente creo que puede ser el no perdón el 41 no hay uno hay uno que es el que me falla más que no sé si puede ser este es un círculo raro que puede ser este puede ser el 24 vamos a probar con el 24 ¿vale? vale sería 41 41 41 16 41 16 04 24 no lo sé tío me está rayando el primero de los 4 pictogramas el segundo es que el que está más raro tío el que está más raro tío es el el 16 no puede ser tío porque el 16 es este este no puede ser y el 4 si me cuadra que pueda ser que es este pero el 24 no me cuadra este tío me está odiendo este si es el 07 07 ahora sí vale 41 41 16 04 0 7 vale estación de bombeo estación de bombeo que es por aquí abajo que tiene que ser ya la salida imagino que bueno el 2 con el beat por aquí no va a ser por aquí no va a ser tío hay que dar la vuelta o es por abajo claro esto es profundo de cojones menudas tuberías quizá pueda inundarlo todo vale el punto final mata a harriet como subo tío vale voy a matar a los dos voy a intentarlo perfecto perfecto hombre el quiebro por fin tío el quiebro era la misión la habilidad o debería de haber sido la habilidad el quiebro ¿What the fuck? ¿Cómo está todo inundado, tío? ¡No me jodas! Ya no voy a poder hacerlo hoy ¡Piparo, no ya! He perdido ahí No he perdido el quiebro, tío, vale Vamos a ver Que ya tengo que salir en breve, tío Por el... ¿Tengo que salir en breve ya? No me imagino yo, tío ¿Tiene que ser eso al final ya? No lo sé Yo imagino que ya esto sí será el final, ¿no? Voy por ti Han matado a los visionarios Y te has acabado ido por los túneles ¿Matado ya a los dos visionarios a la vez? Lo malo que le ha cagado ahí con el agua Que no me había dado cuenta Vale, lo tengo ya al quiebro Creo que lo tengo Harriet en Bahía de Carl por la mañana Aprovecho para sabotear los juegos de Frank Luego de vuelta al complejo A por el experimento de Igor Por la tarde una visita al nido de los tortolitos Después me cuelo en la fiesta A saludar a Igor, Wendy y Alexis Para acabar, el raquitoplano me lleva a Juliana Hora de cargarse Este puto bucle Vale Pues supuestamente Cuélate la fiesta Y mátalos a todos Vamos a hacerlo, tío Vamos al lío Yo creo que ya matando a estos tres Ya sí que estará al bucle completo Si no, lo dejo para otro vídeo Porque si no va a salir un vídeo Súper, ultra, mega, hiper largo No lo sé, tío Hay algo que se me escapa, tío Ah, ¿te da igual? Ah ¿Y quién era? Dime, no te juzgaré No era tu tipo, ¿verdad? O sea No quiero dar por hecho Vale A ver Cuélate en la fiesta Tanto Igor como Wendy Están en la fiesta de la ley Voy a aprovechar para matar a los tres a la vez Un momento con los invitados de la fiesta La matanza de los gordos de esta noche Esa peña Un recuerdo Que traigáis Un tesoro requerido Un apetito bueno En caso contrario No podréis entrar Lo digo en serio Somos los domos del punto moderno Y esta noche Vamos a ver Por aquí debajo Por aquí detrás Quizá Sea mejor ¿Qué hace el disparando, animal? Vale Vale Voy a matar a esa ya Porque si no Me va a dar La fiesta Fumo donde me parece Fumo en la consulta del médico Incluso en un encierro Me pongo a jugar con gente desayunando justo al lado Que sea dragante ¿Lo vas pillando? Voy a intentar Aquí hay una opción Totalmente de acuerdo Sinceramente Quiero dudar De que Igor Mande algo por aquí ¿Qué? Los niños no son el futuro La fabricación en masa Es el futuro Y necesitan lengua y másteres Cuando puedes subirte a la cadena de montaje A los ocho años Y por eso convertí El último colegio de Overlord En la La red No lo sé No lo sé No sé quién es Aleix Es que no sé quién es Aleix Tío Vamos a esperar y ya está No me pueden estar viendo Tío Es imposible Es imposible Es imposible que me estén viendo Que no sé quién es Aleix Lo sé No sé No sé No sé No sé No sé ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No atraviesan! ¡Vale! ¡Eh, eh, eh! ¿Quién me ha dado? ¡No sé quién es el fucking Allace, tío! ¡Es que no sé quién es el fucking Allace, tío! ¡Es que no lo sé! ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Este sí era! ¡Vale! ¡Vale! ¡Necesito vidas, tío! ¡Eso es lo primero! ¡Me voy a morir! ¡No me muestro, no! ¡Necesito subir, tío! ¡Necesito subir, tío! ¡Necesito subir! ¡Vale! Vale, ahora necesito subir allí arriba, pero... ¿Cómo llego allí? Tiene que ser por aquí, tío ¡Vale! 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 ¡No puedo! ¿Qué? No puedo, tío. Voy a uno, literal. Estoy en la mierda. Estoy muertísimo, tío. Tengo ahí vida. He visto vida ahí. He visto vida ahí. ¡No! Soy tonto, tío. Soy tonto, loco. Vamos a dejarlo por aquí. Vamos a dejarlo por aquí porque... Porque el vídeo se va a hacer demasiado largo. Y no quiero que se haga muy largo. Que aún así ha salido largo y va a salir largo. Pero ya en el próximo vídeo matamos a estos tres y nos vamos a... Y nos vamos a la... Es que realmente me pone que matar a tres cuando supuestamente tengo que matar a Wengie. No lo entiendo. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo, gente. Y en el próximo vídeo, así que sí, yo creo que terminaremos ya los jueguecitos. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!